Ahorita estamos apoyándolos a Cedesol Federal, ¿verdad? Lo que es el Seguro Popular, aquí en la delegación vamos a estar escribiendo a la gente para que nos traiga su papelería, lo que es el CURP, el INE, o el INE, cualquiera que... CURP, INE, y un comprobante de domicilio, nos dejan aquí una copia y nosotros los escribimos en el Seguro Popular. Y eso es... el gobierno quiere que la mayoría de la gente tenga seguro. Porque ya se ve que no tiene que estar inscrito ni en el Issste, ni en el Seguro Social para poder aplicar en el Seguro Popular. ¿Les mencionaron alguna cifra estimada? ¿Cuánta gente está sin el servicio médico? Fíjense que la cantidad no la tengo ahorita exacta, pero sí es bastante despoblación. De hecho, la gente de Cedesol se nos acercó también a nosotros, porque hay brigadas ahorita, hay brigadas y la gente no se acerca a inscribirse tampoco, o sea, lo hacen un poquitito como a un lado. Pero sí quisieran ellos que se inscribieran, por eso nos pidieron apoyo también a la delegación para que hiciéramos, como segunda mano, empezar a suscribir.